Vamos a ver, Pino, que es... No, indudablemente, el Congreso Nacional tiene que tratarlo. Pero recordemos que existe la ley Cafiero. El artículo 6 de la ley Cafiero es clarísimo. Los puertos, la Policía Federal, los subterráneos, jurisdicciones, foros de la justicia, etc. Y dice explícitamente que deben ser, debe cederse con todos los recursos presupuestarios. Nosotros vamos a plantear una modificación a la ley Cafiero para que la ciudad autónoma tenga todas las mismas prerrogativas exactamente que todas las demás provincias. Ahora, esta historia, la verdad, si nos encerramos en este debate que puede ir para largo, porque esto no creo que se resuelve en la corta, el asunto es pensar en el usuario. El asunto, no podemos dejar de decir que durante tantos años se hizo poco o nada por los subterráneos. Pensemos que la primera línea se hizo en 1914, del 11 al 14, la línea A. Que en el año 29, 1929, empezó la construcción de las líneas B, C y D. Se hicieron en tres años. Y de ahí saltamos a esta década donde no se cumplió ninguno de los planes de reactivación del subterráneo. Mire, Mónica, no fueron capaces ni de extender la línea C 500 metros para llegar a la terminal de Omnibus. No fueron capaces de construir dos kilómetros para unir la estación del Belgrano Sur, que es la estación Buenos Aires, con la estación Constitución, para que toda esa masa de 60 o 80 mil trabajadores que llegan del sudoeste se engancharan directamente al servicio. A ver, no, pero eso le corresponde a Macri, eso le corresponde a la ciudad. Ningún gobierno nacional, Ningún gobierno nacional durante 70 años. No, yo no termine todavía. Lo que básicamente le corresponde a todos es lograr un consenso y ponerse a comer eso. No la voté, eso la votaron a usted. Yo quiero saber si usted cree que esto se destraba en el Congreso o no, Pino, en principio. Si hay alguna expectativa puesta en el Congreso, ya nos preparamos para la Corte Suprema y toda la... Bueno, no, no voy a hacer futurología, pero la ley debe tratarse del Congreso y debe seguir ese cauce que es lógico. El Congreso la tiene que votar y aprobar. ¿Usted también cree que todo esto tiene que ver con la justicia? No, la irresponsabilidad de Macri, no solamente en el manejo de los subterráneos y otras cosas, se vio hace 48 horas, ¿eh? No había un policía que ante el caos que sucedió en la bolsillo de Buenos Aires dijera desvíen los autos por allá, desvíen los camiones por acá. Ninguna policía, ni la metropolitana, ni la federal. Cada uno le pasaba la factura al otro. La factura al otro es ese... La federal es nuestra, Pino. No, no, por favor. No admito que me interrumpan, muchachos, porque si no me voy de acá. Se hablaron todo el tiempo y se pelearon. No hay que pelearse frente al... No es bueno pelearse frente al que está viajando así. El que paga las consecuencias es el que viaja así. Digámoslo acá. La Nación tuvo el dominio de los subterráneos como de los trenes. Hicieron un desastre. Las concesiones de metrovías. El señor Rollo se llevó el año pasado, en mayo, liquidó más de 140 millones de pesos de dividendos. Una sociedad que tiene 13 millones de capital social, liquidó en un año, dividendo. Vive, chupa el subsidio, y se da el lujo de mil por ciento más lo que es el capital de la sociedad. Dense cuenta el vaciamiento, en lugar de invertirlo en el subterráneo para que la gente viaje mejor. Eso, el subterráneo dominado por la Nación. Ni que hablar el dominio de los trenes. Acá están gastando, los trenes y los subterráneos se llevaron, el año pasado, cuatro millones, un poco más de cuatro millones de dólares diarios. Tres mil ochocientos millones de dólares. Llegó a la vía, muy poquito llegó a la vía. Acá hay un triángulo de corrupción muy grande. Por eso nosotros decimos, hay que solucionar el sistema de las privatizaciones que lo inventó Menem. No se animó a tocarlo ningún gobierno desde Menem. Acá hay que ir a trenes públicos, subterráneos públicos, con control social. Control de trabajadores, control de usuarios, y controles de productores que transporten cargas. Trenes públicos para que esas empresas no estén digitadas por el partido gobernante haciendo su negocio político y que las inversiones se realicen, que no haya corrupción. Yo solamente... Por favor, el ganador... El ganador usa la misma técnica que vienen usando, que es hablar de otro tema. Yo dije que lo del otro día demostró la incapacidad, la irresponsabilidad absoluta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para enfrentar una emergencia de tránsito. Se paralizó la ciudad. No había uno que diera a la calle y dijera no entren en esta autopista, vayan para acá, vayan para allá. ¿Qué va a pasar el día que haya un verdadero desastre? Porque cuando viene... Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Lamentablemente ya pasó. Lo de Macri... Y gracias a los grupos de jóvenes que son de terror. Lamentablemente ya pasó. Eso es lo que hay que evitar. De nuevo en la ciudad y los sistemas de la ciudad. Lamentablemente ya pasó. La verdad que... La verdad que se sabe que los votos son los que la venta va a estar bien.